Legislar para tipificar como delito el feminicidio es urgente en Quintana Roo, aseguró Adriana Casales Durán, delegada de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, en el DIF de Solidaridad, quien indicó que es fundamental que se trabaje para prevenir el incremento de todos los casos de violencia de género en la entidad y el municipio, puntualizando la importancia de alzar la voz, exigiendo esto en una fecha como el Día Internacional de la Mujer. Además, la funcionaria informó que del 3 de febrero al 1 de marzo se atendieron en la dependencia a su cargo 173 féminas, de las cuales 55 llegaron por primera ocasión y 46 manifestaron haber sido agredidas con más de un tipo de violencia. Por su parte, la periodista Cecilia Lavalle Torres, quien ha adoptado cuestiones de equidad de género y derechos de las mujeres en su labor profesional, reiteró lo preocupante que es que la violencia contra las féminas no se haya erradicado en nuestro país, además de puntualizar que desde el año pasado, Quintana Roo se encuentra entre los 10 estados con mayor índice de feminicidios.